Música Los ojos de mis amantes esconderían y me estremecen Ni me estremecen, ni me estremecen Yali, 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 yali Yali, 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 yali La luna tiene un sentido La luna tiene un sentido ¿Quién me lo quiere quitar? ¡Ay, qué perfuma tu vestido! ¡Ay, cuánto lo debe azar! La luna tiene un sentido ¿Quién me lo quiere quitar? ¡Ay, qué perfuma tu vestido! ¡Ay, cuánto lo debe azar! ¡Ay, qué perfuma tu vestido! ¡Ay, cuánto lo debe azar! 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 ¡Aplausos! Me cría que voy haciendo Me cría en mi soledad Me cría en mi soledad Mi corazón va a sufrir al mundo Ay, con el tuyo quiero estar Me cría que voy haciendo Me cría en mi soledad Mi corazón va sufriendo Ay, con el tuyo quiero estar Mi corazón va sufriendo Con el tuyo quiero estar Nada, que es la extraviada Que es el río, que es el río Que es el río, que es el río Que es el río, que es el río Me cría en mi soledad Alí, alí, alí Alí, alí, alí Que es el río Alí, alí, alí Que es el río Alí, alí, alí Que es el río Me cría en mi soledad Alí, alí Aplausos Aplausos Aplausos